¿Qué es la ordenanza de vehículos menor para nuestro distrito? De esta manera van a tener los medios para poder iniciar un trabajo distinto al que se ha venido realizando en estos años. Esperemos que esta ordenanza contribuya en lo que es el ordenamiento, en lo que es el desarrollo de nuestro distrito y sobre todo también en lo que es el vehículo menor para levantar también la calidad del servicio, brindar la garantía del caso a nuestro público usuario. Y yo creo que todos tenemos oportunidades de trabajo, pero si hay que ordenarnos, tenemos que ordenarnos. Tenemos que también entender que la municipalidad es un ente que regula todo esto, que ordena y yo creo que hacer un llamado también a todos los dirigentes de los transportistas en vehículos menores para que se vayan empapando de todo este tema, teniendo en cuenta que ya ha sido publicado y que evidentemente al ser publicado ya está en vigencia y la aplicación es inmediata. ¿Y para ello, para que ellos se empapen de este tema, qué sería necesario, Pedro? Bueno, en este caso a través de la municipalidad podría ser, de repente hacer llegar ya a los representantes legales documentos necesarios para que ellos tengan conocimiento de que ya está en vigencia esta nueva ordenanza. Lógicamente nosotros como dirigentes también informamos a nuestra gente, ponemos de conocimiento, pero ¿quién más que la autoridad? Para que ya ellos hagan saber, en este caso a los representantes y los representantes también a sus agremiados, que ya está en vigencia la nueva ordenanza de vehículo menor. ¿Y al público también? ¿Y al usuario también? Lógico, al público usuario de nuestro distrito, de nuestro guaral, que tomen conocimiento pues que ya se publicó la ordenanza de vehículo menor, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera va a contribuir, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, con el ordenamiento, con la seguridad ciudadana que es importantísimo, ¿no? Con la calidad del servicio, ¿no? Y sobre todo también pues que hay una necesidad, como tú sabes Gustavo, de que nosotros tenemos que estar capacitados, ¿no? La capacitación es importantísima, porque a veces se le critica bastante al transportista menor, ¿no? Pero también las autoridades tienen la responsabilidad pues de capacitar, en este caso a los transportistas. Y esperemos pues que también en este año 2017 que ya se viene, se efectúe lo que es el curso de... Se complemente esto a la ordenanza. Por supuesto, se efectúe lo que es la capacitación de educación y seguridad vial para todos los transportistas. Y sería bueno también en general, ¿no? Para todos los transportistas, porque realmente a veces necesitamos siempre estar empapados de esto, tener la mente fresca para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Porque nosotros prestamos un servicio al público y tenemos que prestar un servicio de calidad, con buen trato al público, dándole la seguridad del caso y lógicamente pues la municipalidad a través de los inspectores de transporte, en este caso, van a realizar pues la fiscalización que le corresponde, ¿no? Bueno, ¿se han solicitado esta capacitación o no se han solicitado? Bueno, la capacitación, los cursos de educación y seguridad vial, toda una vida lo hemos solicitado. Pero nunca se han dado como deben de darse. Siempre se daban charlas, siempre nos encerraban en locales, qué sé yo. Pero esperemos que en esta oportunidad, con esta gestión, si se da una capacitación de educación y seguridad vial, que sea pues como corresponde, ¿no? Con sus horas, con sus cursos completos. Y efectivamente que participen todos los transportistas, ¿no? Para que ellos puedan saber, ¿no? Cuáles son sus deberes, sus derechos, sus obligaciones, ¿no? Y lógicamente que la ordenanza también de acá de Guaral se aplique como corresponde, ¿no? Que los inspectores de transporte, en este caso, sean personas preparadas, capacitadas, para poder ejercer estas funciones. Y no solamente aquello, Gustavo, el tema también de la Policía Nacional. Yo creo que es importantísimo de que la Policía Nacional participe en los operativos de fiscalización de la municipalidad en apoyo a los señores inspectores. Porque ellos solos no pueden salir, siempre hemos discutido esto, de que ellos solos no pueden salir a la calle y comenzar a parar aquí a uno y a otro, ¿no? Creemos que necesita el apoyo de la Policía Nacional para poder realizar su trabajo como corresponde, para que se brinde las garantías del caso, no solamente a los inspectores, sino también a los transportistas. ¿Ese tema se ha visto en la reunión en que ustedes han sido? Lógicamente, en la Comisión Técnica Mixta, cuando nos hemos reunido con el presidente de la Comisión, los señores regidores y los mismos funcionarios, nosotros siempre hemos tenido esa posición, de que la Policía Nacional debe de participar en apoyo a los señores inspectores de transporte. Porque ellos solos, consideramos nosotros, modestamente, de que ellos solos no van a poder hacer ese trabajo. Tiene que ser un trabajo en equipo, de control, y sobre todo también el tema de la informalidad. Creo que la informalidad ya pues es momento de que los amigos transportistas, porque no son nuestros enemigos, son personas que también trabajan en mototaxi, pero quieren trabajar que se formalicen. Ya tenemos la ordenanza, ya tienen la oportunidad de hacerlo. Y si no lo hacen, también pues la ordenanza estipula, ¿no? Hay cuadros de infracciones para las instituciones, hay cuadros de infracciones para los conductores de las instituciones formalizadas, y también hay un cuadro de infracciones para aquellos que están dentro de la informalidad. No porque seamos malos, no porque la municipalidad no quiera que los señores trabajen, sino que consideramos que este trabajo, sí, es trabajo. Tenemos la necesidad de trabajar, pero también hay una necesidad de formalizarse. Porque si no, ¿cómo le veas las garantías del caso a nuestro público usuario? ¿Con qué confianza nuestro público va a subir a esos vehículos?